Muchas gracias por continuar con nosotros en este interesante relato. A lo largo de este módulo final nos hemos introducido en el campo de la psicología y los valores humanos para tratar de comprender la trascendencia del entrenamiento mental en las artes marciales, pues ahí reside su verdadera esencia y la aureola de misterio que desprende. A través de la psicosociología del deporte apreciamos la influencia que los rasgos de personalidad, las emociones, la conducta tienen sobre el rendimiento del deportista, cómo funcionan los grupos deportivos, siguiendo las reglas normativas de la psicología social, así como la importancia del contexto y su simbología en el proceso de aprendizaje de las artes marciales. Hemos vislumbrado los beneficios psicológicos con su práctica, especialmente la promoción de conductas prosociales, la disposición a estados de ánimo positivos, favoreciendo el autoconcepto y el funcionamiento cognitivo. Ahora sabemos que el estrés tiene un gran impacto en la aparición de lesiones, ya que incrementa la tensión muscular general y favorece el déficit de atención. Procesos que acompañan al deportista durante toda la lesión junto al dolor físico. Por ello, la aplicación de técnicas psicológicas para el control del estrés y del dolor se conforman como uno de los pilares básicos en el proceso de recuperación del deportista, hasta conseguir su reincorporación a la práctica deportiva en óptimas condiciones. Entramos en el apasionante tema de los valores humanos, de la mano de la filosofía, como no podía ser de otra forma, concluyendo que estos valores son el reflejo de la convicción interior, de los rasgos de personalidad, del carácter afectivo y de la condición espiritual de una persona. En las artes marciales, la transmisión de valores llega procedente de las disciplinas espirituales orientales, el budismo, el taoísmo y el sintoísmo. Surge a partir de aquí el código del guerrero, Hagakure, constituyendo el fundamento de conducta para todas las escuelas de disciplinas marciales tradicionales. El budismo con sus cuatro nobles verdales y el óctuple camino de autodesarrollo. Concede a las artes marciales serenidad, autoestima, confianza y fuerza interior. El taoísmo le proporciona autoconocimiento, espiritualidad, armonía y una visión trascendente de la figura del maestro. Y el sintoísmo le depara su capacidad para fundirse con la naturaleza y el mundo espiritual, dándole un carácter pacifista y de autodefensa. Este legado espiritual, plagado de valores, fue adoptado desde el principio por gran parte de las disciplinas marciales, conservando en todo momento el dulce sabor de su esencia para ofrecernos un mundo mejor, coincidente con el principio de la física cuántica que dice, todos somos uno con el universo y cada parte interactúa con todas las demás. Finalmente, sirvan estas humildes y respetuosas palabras para expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los grandes maestros por guiarnos hacia la felicidad a través de las artes marciales.